hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de leo claro que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de diciembre o igual cuando estoy viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver leo que viene para ti luego se hacen mucho trabajo interior como conectando muy bien con tu tierra con tus profundidades tengo trabajando mucho en terapias debo trabajando mucho en tus emociones ganando emociones sobre todo haciendo consciente muchas cosas y que viste de tu pasado y que viste puede ser con la relación con tu papá con tu mamá con tu familia tal cual pero sobre todo relaciones y que fueron un poquito dañinas conflictivas para de alguna forma hacer conciencia de todo aquello que se vivió y trabajar todo eso trabajar todas esas emociones y sacarlas a flote como tal y hacerlas conscientes para poderlas sanar para poderlas liberar estás en la etapa donde estás conectando más con tu luz con tu espiritualidad pero trabajando mucho con hacer conciencia de todo lo que se lo que se ha vivido como tal incluso siento con el hierofante vamos a estarte liberando el hierofante también es una energía sobre el hierofante por el número 5 es una energía de cambio es una energía de liberación es una energía de transformación de alguna forma porque conectas al momento de conectar el hierofante con su oscuridad o con su tierra tal cual también se conecta de una mejor forma con la luz es decir trabajas en oscuridad o trabajas en la oscuridad que sería la carta de la luna para poder darte cuenta de tu propia luz y aquí lo que me habla mucho estás estás en un proceso de trabajo interior muy fuerte muy potente te va trabajando mejor con tu conexión contigo mismo contigo misma tal cual vamos a ver qué más viene para ti mira estás como unificando estas dos energías la luz y la oscuridad y trabajando mejor con ese con esa unificación la corte del 2 de copas también habla mucho de situaciones y donde de alguna forma pues puedes venir a formar una pareja puedes venir a formar una nueva relación siento que de alguna forma ya estás conectando con alguien muy específicamente me habla un poquito de signo de cáncer y de signo de tauro si no me equivoco y no perdón es el signo de virgo aquí lo que me ha dado mucho el signo de virgo es de la transformación a través de las terapias siento que tiene si no me equivoco si me habla mucho me están diciendo tauro y virgo y tiene que ver con las terapias con el trabajo interior que tiene que ver con virgo y tauro sería más como la parte un poquito más material un poquito más financiera los recursos que recursos tienes que herramientas tienes que estás utilizando para poder trabajarte para poder crecer sobre todo me habla un poquito más en la parte más financiera pero la carta de la luna si te habla mucho de profundizar de profundizar de ver de dónde vienes hacia dónde quieres ir pero sobre todo de ver que en tu familia que en tu linaje para poder trabajar para poder transformar todo eso en sabiduría y vemos la suma sacerdotisa o la gran sacerdotisa aquí yo siento que tiene sacerdote y la sacerdotisa tienes esa unión espiritual con el principio masculino con el principio femenino pero también tienes esta capacidad de conectar con alguien muy afín a ti que sería el 2 de copas el sacerdote y la sacerdotisa una persona siente que viene una persona a tu vida muy espiritual tienes 3 cercanos mayores tienes el 2 de copas que me hablo mucho de una unión puede ser una unión muy mágica puede ser una unión muy incluso destinada porque tienes como los sacerdotes tal cual y esa unión va a ser un poquito más espiritual un poquito más emocional incluso más energética y no significa que que no sea una relación buena al contrario es una relación donde y va a haber más conexión más química y es que siento como que estás buscando a alguien con más contenido que no sea una persona como muy superficial o muy materialista no sino que sea capaz de ver la vida desde otra perspectiva desde otra vibración desde otra y como desde otro mundo también y tenga como esa esa capacidad de soñar esa capacidad de conectar con otras cosas con otros temas con temas espirituales pero sobre todo ser una persona responsable porque tanto la suma sacerdotisa como el sacerdote y lo que me hablan es de personas que están en trabajo interior están en trabajo de reconocimiento de quiénes son de quiénes son sus de que si de quiénes son a nivel álmico a nivel de conciencia tal cual y son personas que de alguna forma tienden a trabajar desde el lado más espiritual del lado más energético emocional o sea de trabajar en en conjunto vaya y de entender que el hecho de estar en una relación es un aprendizaje en conjunto es un aprendizaje pues en eso en pareja que vienen a apoyarse y vienen a mostrarse también su luz y su oscuridad y de alguna forma pues son más responsables para trabajar tanto en sí mismos como con el otro y lo que siento que es que viene una relación de este tipo en una relación un poquito más con más empatía con más química con más entendimiento hacia la otra persona me habla mucho me vuelvan a repetir el signo de cáncer y una persona el signo de cáncer una persona el signo de tauro una persona el signo de virgo también me dijeron y sobre todo me habla mucho va a haber mucha magia yo siento que o estás trabajando con la energía o estás trabajando con rituales pero siento que de alguna forma estás atrayendo a alguien a tu vida y eso se está manifestando porque estás manifestando el 5 de copas te habla mucho también de esta capacidad de manifestar como una energía más protectora una energía como un poquito más de sí que me habla mucho de energía femenina pero tiene que ver con algo que te mueva las emociones o con algo que te haga sentir sentir mucho porque somos sacerdote y las sacerdotisas son personajes que sienten son personajes este personaje podría entendido como esa esa dualidad entre la lógica y las emociones que es como la integración de esas dos energías de lo que se viene a entender de papá y de mamá e integrarlo tanto de energía masculina como energía de padre como energía femenina como energía de la madre y se integra todo por eso él es el número 5 y aquí las emociones ser dotiza lo que te habla es de energía del principio femenino es decir una energía más creador energía de manifestación incluso y lo que te dicen aquí con el riesgo que pasa es que estás uniéndote en esa energía tal cual pero siento que estás manifestando a alguien y puedes ser que sea una persona si de tu pasado porque como que perdieron en conectar el día es que me habla mucho como de pues una persona nueva de muchas como decirlo como que cada quien tuvo su proceso cada quien tuvo su camino y tardaron en reencontrarse porque me habla mucho como incluso de una especie de acuerdo álmico para reencontrarse y vivir experiencias bonitas o pudiera ser una persona de tu pasado que hace muchísimos años que no se ven y que cada quien estaba en su propia transformación cada quien estaba en su propia en sus propios procesos y se van a volver a reencontrar me habla mucho y va a ser un reencuentro muy mágico muy pasional muy fuerte muy potente pero es algo que te va a llamar muchísimo la atención y sobre todo les va a dar la oportunidad de reconocerse porque yo siento que son dos almas que se reconocen y eso y obviamente no es que vaya a facilitar y bueno si puedes facilitar un poquito la relación pero sobre todo lo que te dice es que va a facilitar el contacto esa energía y es lo que suceda va a depender mucho de cómo ustedes vayan trabajando pero siento que son dos personas más maduras más sabias inteligentes creativas que de alguna forma van a ir reconociéndose en esa energía como que yo siento como una especie de yin y yang que van a ir fluyendo y van a ir de alguna forma conociéndose y van a ir transformándose juntos porque aquí yo veo con la el 2 de copas que fluyen mutuamente cada quien como es y que se acepta en el otro también y que se acepta al otro vaya y van a ir fluyendo y conectando con una mejor sabiduría aquí si te fijas tienen el mismo color en el cielo nada más que aquí yo veo una energía más de y siente más una energía como dorada y aquí siente más verde entonces yo siento que de alguna forma tiene que ver mucho con la generación incluso de recursos que es lo que te decía con el signo de tauro y acá me hablaré más un poquito más de energía sanadora que a su vez la suma sacerdotisa pues tiene que ver con él con la energía femenina y a su vez el signo de vidrio que es el que mencioné hace rato tiene que ver con la madre el cual virgo tiene que ver con la madre entonces de alguna forma y siento que estas dos energías las van a ayudar a transformarse porque van a entender esa toda esta sabiduría ese conocimiento que hay dentro de ustedes para poder transformarse a sí mismos y transformarse a través del otro yo creo que es el inicio de algo muy bonito es un el inicio de una etapa muy bonita y sobre todo llena de magia y sabiduría hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego